muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal un nuevo vídeo y como veis estamos con de black chavales y también estamos con jesus detrás de la cámara chamba chavales hoy el vídeo que os traigo es un vídeo informativo muy importante vale que tenéis que ver vale así que verlo entero porque es que si no os vais a enterar de lo que va a ir pasando en el canal próximamente suscribiros darle like comentar y vamos para adentro con el vídeo no sé si vale sí vale chavales pues como hemos visto un poquito así que hemos estado hablando y tal pues hemos reflexionado un poco y este señorito de aquí va a grabar un poquito más lo de el cupón va por culo lo de que da un poquito más de visitas al canal o sea va a ver en verdad yo no estoy por el canal por las visitas ni por los likes ni por los suscriptores estamos por vosotros porque estoy en el canal porque me gusta subir vídeos ver que a vosotros os gusten los vídeos por eso digo vale no estoy por las visitas ni nada pero he visto en unos cuantos vídeos tenéis una foto aquí vale más en la foto aquí la foto del vídeo de su cachetada en la feria vale vais a tener también después de esa foto otra aquí de la apertura de seis sobres si no me equivoco de adrenalin de la temporada 2017 2018 vale de las visitas que también tuvo y ahora señor de black hable yo le he dicho un poquito así no de qué ahora en rojo de lo que está hablando de las visitas que hemos visto que los vídeos tienen más visitas es porque a vosotros os gusta más que este no me ha dejado acabar y como os gusta más os lo vamos a de traer más al canal vamos que los vídeos que se vienen próximamente van a ser de los mejores eso sí pero tenéis que apoyarlo y tenemos por un tito vale tenemos que ver a nosotros que os gustan mucho a vosotros para seguir subiendo fácil más y más llevo un año en youtube vale con este canal y hemos llegado a 1.600 suscriptores o sea me parece una burrada tanto en el otro vale mi canal principal que era antes ahí vamos por 2.300 o sea en ese canal ha llegado a los 2.300 igual en un solo año chavales y si podéis igual seguir ayudándonos a crecer en este canal ya sabéis vosotros nosotros intentaremos seguir subiendo los vídeos que tanto os gustan a vosotros vale o sea es un ejemplo beso cachetada vale ese vídeo ya lo hemos hecho muchas veces vamos a cambiar tanto de beso cachetada vale si vamos a seguir un poquito de spoiler spoiler un poquito de spoiler ahora vamos a ir en vez de beso cachetada va a ser beso cachetada con nada espérate el especial 2000 no lo digas es un adelanto vamos a hacer próximamente beso cachetada con nata vale o sea bueno si vemos en ese vídeo mucho apoyo beso huevazo vale especial 2000 suscriptores va a ser beso huevazo vale así que estaros atentos y si no pues el beso cachetada con nata le echaremos un poquito de picante también y claro alguna vez no 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 eso va a ser después del beso huevazo por eso primero beso cachetada con nata no lies no lies sí pero en el digo después del sea el 2000 haremos un poquito de variación vale luego otra cosa voy a hacer también diferentes colaboraciones con youtube es vale por ejemplo hay uno que se llama fraque perdón que se me lo eructó fraque chris vale que tenéis su canal aquí en la descripción para que os pasáis es un buen canal vale sube muy buenos vídeos muy buenas miniaturas también que por cierto un saludo para ti máquina vamos voy a quedar con él voy a quedar con él vale para grabar vídeos en colaboración o sea que si os gustan esos tipos de vídeos pues ya sabéis chavales darnos amor verlo compartirlo con la gente y otra cosa que se volvió a ver a hacer para decir lo de h lo de que no hay que hacer vale para tener otra cosa no es otra cosa vale luego visto también otro apoyo vale por el año pasado que subía apertura de caja de adrenalin vale que ya sabéis lo que es la caja de adrenalin los glomos vale estos son de pegatina pero aquí no vienen especiales bueno o sea que si me toca algún bomber o algún algo pues también vale espera no ya compré tres sobres vale de adrenalin y me salieron dos balones de oro en tres sobres o sea en un sobre me sale un balón de oro en otro sobre no me salió nada y en el tercer sobre me salió otro balón de oro lo habéis mega petado la habéis compartido tenéis la foto aquí vale del vídeo la voy a dejar voy a dejar las tres fotos de los vídeos con más visitas aquí en mi cara vale para que lo veáis o sea que muchísimas gracias a todos por el apoyo chavales y todo o sea es que sin vosotros ahora mismo no estaría yo aquí ahora di lo de h a ver no lo voy a decir o sea exactamente sino a ver que hemos estado hablando con espérate espérate que se me olvidado otra cosa luego también como sabéis habíamos hecho este yo covers canciones vale y lo hemos dejado pues por la simple razón de las críticas de los dislikes y los comentarios en persona en el instituto vale porque había gente que lo ponía en el cuarto de la eso por ejemplo me han contado en mi clase hasta los profes vale se burlaban o se reían vale por eso lo hemos dejado nosotros no estamos hechos para covers pero nos hace falta la buena buena edición buena cámara y nos hace falta todo así que cuando tengamos eso y podamos hacer los vídeos de canciones lo volvemos a hacer pero de momento seguimos con los vídeos porque a mí los vídeos es que me vuelven loco vale chavales y ahora habla con lo de h vale no va a decir exactamente no voy a decir exactamente quién es sino así que hemos hablado con unos varios youtubers hemos hablado con varios youtubers a ver si grabamos con ellos a ver si os molan a vosotros no sé a ver si os gusta y así podemos traer a más youtubers al canal y así pues a ver si os gusta mucho lo intentaremos volver a traer si nos dejáis en los comentarios volver a traer al tal volver a traer a tal y traer a otro e intentar traer a este al otro intentaremos traer a quien nos digáis en los comentarios pero no tampoco tampoco tanto antes o sea de nueve millones 18 el rubio por ejemplo tampoco tanto porque sea saber dónde vive ese chaval por ejemplo uno de tres mil y verenor por ejemplo que es el reto de crossbar pues así algo así menos de un millón o a un millón algo así que nosotros más o menos más o menos como nos hagamos los intentaremos traer y hemos hablado ya como he dicho hemos hablado con youtubers los intentaremos traer también haremos un poco difícil intentaremos a ver si contactamos bien a hacer un vídeo tanto como su canal como para este y así sabéis a ver si es mejor o es peor que no os gusta no no traigáis a este no no traigáis más a youtubers quedaros solo vosotros o no sé cómo os gustará a vosotros así que eso es lo que digo dejarlo en los comentarios a ver si os gusta a ver si traemos a otros youtubers que intenten grabar con nosotros a ver si pueden grabar con nosotros y así ya está repitiendo las cosas y la estoy repitiendo vale chavales otra cosita estoy viendo también en el canal de los reyes de carabanchel muchísimo apoyo también como en mi canal principal vale voy a dejar de subir tantos vídeos a mi canal vale voy a subir también vídeos al canal de los de carabanchel porque estamos a dos de los mil bien suscriptores tanto que también tenéis a este canal aquí en la descripción ese canal me salió bastante porque en el reto de los que va ha llegado nada más y nada menos que a la cifra de 89 mil visitas en el reto de los que va vale si no solamente 89 mil si puedo os dejo una foto vale si puedo bueno lo voy a poner si puedo esto es una foto aquí vale y creo que ya está sí que muchísimas gracias chavales por el apoyo por todo próximamente en el canal traeré cambios al canal vale de los con lo cual que os guste a vosotros vale por ejemplo beso cachetada vale ese es el fundamental luego el de los temas o sea vamos a tener también comidas al canal vale eso ya como veis le hemos traído varias veces un poco visitas like comentario comentarios buenos y te gusta y queremos traer tanto tanto que como veis que yo siempre gano este hijo de puta siempre ganando de los que va pero yo siempre ganó en el curso de rutos en fútbol en crossbar no sé cómo hago para ganar o sea yo intento en el último vídeo que fue en su casa el de las pizzas yo intenté comer o sea normal vale pero como como vi vi que este y colombia me estaban ganando dije joder perdón por la palabrota me van a ganar tengo que ir un poquito más rápido no sé intentaré comer más rápido y al final gané pero no fui tan rápido tampoco o sea fui normal y luego yo se la di si me dio porque no solamente con un medio en este lado que tenía pendiente si tenía el pendiente recién hecho creo que era de 2 creo que una semana ya tenía pero no llegaba una semana cinco días pues cinco días no sé exactamente cuando pero me dolió un poco y dije cuando me di aquí dije el pendiente tío porque pensaba que me había dado exactamente en el pendiente pero no ahí me asusté bastante se puede ser de este lado no me hubiese preocupado chavales ya lo sabéis todo reventarlo todo a likes y reventar la visita chavales y por favor espero se ha hecho muy larga igual espero que mi canal crezca como antes por favor lo pido chavales traeré cosas buenas al canal con youtubers no tanto pero con youtubers no sé qué canales no sé qué canales son los que os gustan mucho yo creo que es x bulle robert pg with michu todo vale pero es que todos esos viven a tomar por culo vale nosotros somos de madrid y solamente conocemos a hamza a uno de que se llama nick saurus vale que se lo conocimos en el metro con los amigos míos también de aquí conocemos a muy pocos youtubers pero chavales lo he dicho muchísimas gracias por todo por el apoyo traeré vídeos épicos y chulos al canal traeré más beso cachetada más reto de la comida más apertura de caja cuando salga vale no hemos hecho todavía de tacón a esto de son los largos vamos a intentar traerlos a ver si os gusta hemos visto que la comida os gusta pues intentaremos traer diferentes comidas no sólo que va hamburguesas bueno insa depende de eso a la gente le gustan los que va ahora y eso pues intentaremos traer diferentes para ver qué os gusta más y que va o quizás o es algo vamos a hacer retos de los batidos extremos fríos fríos y congelados y el que termine primero pues gana y el que pierda pues un ratito que se viene y hay que poner castigo o sea hemos visto que yo creo que lo que más gusta son los castigos y los besos cachetadas y por eso digo los castigos en general última última cosa que pondremos castigo a todo a todo así que dejar en los comentarios castigos que queréis ver en el vídeo en los vídeos sí pero este vídeo lo tengo que subir después de una semana tengo que subir todavía tres vídeos pues no sé mientras lo sube haremos igual beso cachetada intentaremos obviamente retos de comida lo intentaremos vale ahora última cosa estaréis preguntando por qué dice josé me de hacer besos cachetadas si tiene novia vale no lo he dicho no lo he dicho porque no tengo novia vale me dejó hace tres meses o sea me dejó el día 23 de junio del 2018 tres meses hacíamos tres meses y justo me deja el día de hacer tres meses por la noche no decir la razón porque luego el que se derrumba y está sin subir vídeos soy yo vale pero me dejó por celos míos vale porque eso es muy celoso ya lo sabéis tengo que hacer tengo que hacer un 20 cosas sobre mí que eso ya lo haré vale así que 50 no 50 no más 15 de momento 15 y bueno pues eso me dejó y pues no tengo novia por eso quiero hacer el beso cachetada y escribiendo también en los comentarios del vídeo de su cachetada que quiere y queréis que haga yo peso cachetada pues tranquilos que lo vamos a hacer próximamente una cosa se me está ocurriendo una cosa que puede ser flipada qué tal si invitamos alguna vez alguna vez a suscriptores y suscriptoras para ser besos dejarlo en los comentarios quién quiere participar quién quiere ser claro porque el que participe en el beso cachetada dejaré su vista gran en la descripción para que esa persona vayáis a seguirla y vayáis rápido a darle me gusta su foto así que quien quiere hacer beso cachetada beso cachetada con nata y tal seguir ministra gran jose mi confluo 11 igual que en mi canal vale y eso y quien participe en el reto dejaré su instalar en la descripción vale así que chavales muchísimas gracias por todo por el apoyo suscribiros darle like comentar recuerdo que tenéis la descripción el canal de fraque chris y el de los reyes de caravanchet y tenéis su vista gran también en la descripción y el del cámara esperate y directos tío tú te tienes que quedar conmigo en mi canal aunque es mi canal te quedas conmigo pero si acaso si os gustan los directos de fortnite black black ops 3 call of duty black ops 3 intentaré traer el black ops 4 que lo compraré intentaré comprarlo claramente y chavales hitman última cosita que se me está olvidando lo siento mucho por grabar por si se ve o sea por si se ve mal no se enfoca ni nada es que estoy grabando con un móvil con un j7 vale que ya lo sabéis hasta que mi tío me mande el trípode la cámara y todo lo que necesito para ser youtuber bien seguir grabando con el móvil vale así que lo he dicho chavales para que no se haga tan largo así que suscribiros dale like comentar y muchísimas gracias por todo la campanita compartir el vídeo ningún vídeo y compartir el vídeo chavales y os quiero a todos muchísimas gracias activar la campanita es bien porque así te notifica cuando subimos vídeos y a lo mejor os interesa bastante y podéis ir a verlo pasar un buen rato cuando estéis aburridos que no que no hayáis quedado que no hayáis podido quedar os han castigado o algo os aburrís pues aquí pasáis por mi canal os pasáis por mi canal y os reís un poco porque aquí este canal va a estar lleno de retos, cosas, risas bueno antes este vídeo ha sido como un poquito más triste algo así que bien me he quedado desahogándome chavales no tengo palabras para daros las gracias a todos así que nos vemos en el siguiente chau